Bienvenido a otro programa más en lo que surja con Leo Sarante, con un sistema informativo. La embajadora dominicana radicada en Brasil, Patricia Villegas, informó que el pasado 8 de abril el Senado brasileño aprobó el acuerdo de eliminación de visados entre ambos países, el cual previamente ya había sido validado por el Congreso Nacional de la República Dominicana y también por los legisladores brasileños en la Cámara de Diputados. De igual manera, la embajadora Villegas explicó que en la fecha indicada fue aprobado también un acuerdo de servicios aéreos y en febrero del presente año un acuerdo en el área de defensa. Señores, yo estoy maravillado, de verdad, que esto es una notición, de verdad. Esto tenía que ser sus principales noticias, ¿verdad? Pero un dato informativo, un dato informativo bonito, yo estoy preparando las maletas porque yo me voy para Brasil, que allá usted me va a ver grabando los videos, allá en Brasil, ya yo soy de Brasil, de verdad que sí. Y yo me pregunto, ¿por qué no sucede esto con Estados Unidos, por ahí, eso, de que quiere tener el visado y uno pueda viajar y tener también un avión a disposición? Claro, como hicieron aquí los brasileños, señores, eso, prepare su maleta, si usted quería ir a Brasil, ya usted lo puede hacer. Prepare su maleta, llévese todo lo que usted quiera llevarse, su negocio para allá. Ya usted no necesita visa, usted lo que necesita es montarse en el avión. Montense en el avión y ya, vaya para allá, que lo están esperando. Esa embajadora, embajada brasileña, que se firmaron este acuerdo en la Cámara de Diputados, están contentos, van a estar recibiéndolo ustedes allá, eso de con villancicos, con música, vaya para allá, que ya le están esperando. Y hasta aquí su sistema informativo en lo que surja con Leo Sarante. Compártelo, dale like, dale.